Mi nombre es Florencia, él es mi marido Claudio y mi hija de un año, Bianca. Bueno, vinimos acá porque teníamos dos trámites que hacer, que eran por matrimonio y el prenatal, así que Bianca va a tener hermanitos. Estamos viviendo ahí los dos juntos edificando y agrandando la casa, ya que está agranda la familia, agrandamos también la casa. Él está trabajando, yo estaba estudiando medicina y bueno, quedé embarazada y medio que lo dejé por ahí, pero tengo muchas ganas de retomar, cuando ya estén más o menos los dos bebés encaminados, tengo muchas ganas de retomar los estudios porque tengo 22 años, soy joven y gustaría poder seguir estudiando. Igual mi sueño es especializarme en oncología infantil, que son los niños con cáncer, ese es mi mayor proyecto y poder darle su futuro mejor a mis hijos también. Me gustaría que el día de mañana decían que su mamá es un ejemplo. ¡Gracias!